Tengo un muestro adentro mío que no me deja fluir No tengo idea por dónde pero sé que va a salir Tengo el corazón roto, tantas cosas que me pasan Nadie puede parar mi moto y yo me quiero ir pa' mi casa Tengo un muestro adentro mío que no me deja fluir No tengo idea por dónde pero sé que va a salir Tengo el corazón roto, tantas cosas que me pasan Nadie puede parar mi moto y yo me quiero ir pa' mi casa Pasan los días y nace de nuevo Muere otra yo, renace de fuego Alternativo, mi alter ego, alternando lo que voy siendo No puedo seguirme mintiendo, voy a darme todo lo que me merezco Alternativo, mi alter ego, alternando lo que voy siendo No puedo seguirme mintiendo, voy a darme todo lo que me merezco Yo soy cansada de quemarme todo el tiempo Quiero saber si me cuido o me miento Ay líbrame que me estás haciendo daño, solo tú y yo sabemos que pasó en el baño Desesperada, buscando libertad, de tanto correr, no lo llegas a agarrar Ay líbrame que me estás haciendo daño, solo tú y yo sabemos que pasó en el baño Desesperada, buscando libertad, de tanto correr, no lo llegas a agarrar Alternativo, mi alter ego, alternando lo que voy siendo No puedo seguirme mintiendo, voy a darme todo lo que me merezco Alternativo, mi alter ego, alternando lo que voy siendo No puedo seguirme mintiendo, voy a darme todo lo que me merezco Tengo un monstruo adentro mío que no me deja fluir No tengo idea por dónde, pero sé que va a salir Tengo el corazón roto, tantas cosas que me pasan Nadie puede parar mi moto y yo me quiero ir pa' mi casa Tengo un monstruo adentro mío que no me deja fluir No tengo idea por dónde, pero sé que va a salir Tengo el corazón roto, tantas cosas que me pasan Nadie puede parar mi moto y yo me quiero ir pa' mi casa Pasan los días y nace de nuevo Muere otra yo Renace de fuego Daño Daño Preciosa Daño Daño Cesar 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 Cesar